¡Hola! Bienvenidos a Language School, la mejor manera de leer. Hoy el video va a ser sobre comparaciones. Observa los siguientes ejemplos. Fast significa rápido, y para decir más rápido sería faster. Slow, que es lento, y más lento sería slower. Tall, que es alto, y para decir más alto sería taller. Algunos son adjetivos tan cortos que solamente tienen tres letras, por lo cual debemos de fijarnos en el orden de las letras. Si el adjetivo viene con una letra consonante, después una vocal, y la última también es consonante, vamos a agregarle R al final, pero la última consonante de la palabra se va a poner nuevamente. Observa el caso. Fast viene con una consonante, vocal y consonante, por lo cual la última consonante la volveremos a repetir al momento de escribir, quedando así. Ejemplo más, bigger. Último ejemplo, hot, hotter, con doble T. Los adjetivos que terminan con Y, vamos a reemplazarlos con una I. Y por supuesto, R al final. Happy, cambiaría a happier, quitando la letra Y y sustituyéndola por letra I, y utilizando R al final. Heavy, heavier. Aquí algunos ejemplos. What animal is faster, cheetah o lion? ¿Qué animal es más rápido, el cheetah o el león? Cheetah is faster than life. El cheetah es más rápido que el león. What animal is bigger, horse or camel? ¿Qué animal es más grande, el caballo o el camello? Camel is bigger than horse. El camello es más grande, el caballo. What animal is slower, turtle or snake? ¿Qué animal es más lento, la tortuga o el caracol? Snail is lower than turtle. Caracol es más lento que la tortuga. What insect is smaller, bee or fly? ¿Qué insecto es más pequeño, la mosca o la abeja? La I is smaller than bee. La mosca es más pequeña que la abeja. Adjetivos largos. Estos tienen de dos sílabas hasta tres o más. Aquí algunos ejemplos. Expensive, intelligent, beautiful and interesting. Aquí no vamos a utilizar R al final. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar more más nuestro adjetivo para decir más. Por ejemplo, expensive es caro y más caro es more expensive. Intelligent significa inteligente. Más inteligente es more intelligent. Beautiful, bello o bella. Para decir más bello o más bella, more beautiful. Aquí algunos ejemplos. What birds are more expensive? Canaries or canaries? ¿Qué aves son más caras? ¿Los canarios o los pericos? Perils are more expensive than canaries. Los pericos son más caros que los canarios. What animals are more intelligent? Monkeys or dolphins. ¿Qué animales son más inteligentes? ¿Los monos o los delfines? Balpines are more intelligent than monkeys. Los delfines son más inteligentes que los monos. What animals are more beautiful? Birds or panda bears. ¿Qué animales son más bellos? ¿Los osos o los osos panda? Panda bears are more beautiful than bears. Los osos panda son más bellos que los osos. What animals are more interesting? Sharks or fish. ¿Qué animales son más interesantes? ¿Los tiburones o los peces? Sharks are more intelligent than fish. Los tiburones son más inteligentes que los peces. Algunos adjetivos son considerados excepciones. Algunos adjetivos son considerados excepciones. En este caso, good, bad y far. Good significa bueno. Pero para decir mejor, decimos better. Bad es malo. Para decir peor es worse. Far significa lejos. Y para decir más lejos es farther. ¿A qué lo conocéis? What social network is better? Facebook or Instagram. Facebook is better than Instagram. What streaming platform is worse? Vex or Netflix. Vex is worse than Netflix. What city is farther? Tijuana or Mérida. Tijuana is farther than Mérida. And well, that was everything for today. Thanks for watching and don't forget to give a like. Bye, see you later.